Hola, ¿cómo estás? Panadera Panadera Bueno, gracias ahí, gracias por ese robo chat Robo super chat ahí, gracias amigos Gracias por esos 100 dólares Muy agradecido contigo Robotron Gracias amigo Bendiciones en tu vida Robotron Robotron, bendiciones Cuídate la loquitianista No te vaya a dar un trompón No, si ya la mace yo por ahí Vino bien enojada conmigo Pero como yo le supe hablar Pues se calmo Hay que saberles hablar Hay que saberles Hay que llevarle la contraria Ni tampoco andarlas agarrando Ahí anda Joel ya Ahí anda Joel con todos los poderes Un vaso Robotron y de puta roca Dios te muestra chica Gracias ahí a Robotron Todos los días lo mismo Camado ahí Toma Camado ahí, toma rondulo Camado ahí, toma rondulo ¡ Voldo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a Dios Robotroca, o sea... Caminón, aquel. A Capolina, saludo a Silvia, a Príncipe, a Capolín. Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé. Roca, él está marcado, dice Robotroca. Tomás, época de paz, aquí lo dice Puerta Roca. Ven unete a la fiesta, dice Antonio Velázquez. Cuidado con los celulares, amigo. Estela Rodríguez. Tiene la hora que está. Bueno, que estamos, Estela Rodríguez. Que tenga un feliz 24, gracias a ti. Robotroca, igualmente, amigo. Bueno, y Robotroca todavía se encuentra en el país. O ya voló para la busa. Ya voló para la busa, Robotroca. O aquí pasará la Navidad y Año Nuevo. No es sólo en la vida. No es sólo en la vida. Hola, hola. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que nos va a dar la fuente. No, 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 no. espero que le haya quedado bien en sus rodillas y amigo a Robotron de la operación que le hicieron aquí en El Salvador espero que todo haya marchado bien en su recuperación y Raúl García, muy buenas tardes gracias por ese like Raúl García espero que tengan un feliz navidad y por seguridad amarre ese celular dice Raúl García gracias Raúl García, buenas tardes y bienvenido veamos que dice aquí yo sabía que en el ambiente de los hombres faltan 30 aquí faltan 29 likes no faltan amigas estoy recuperado de la rodilla dice la rodilla dice Robotron bueno me alegra, me alegra amigo que esté recuperado Jesenia Rosa y por ahí con tu empresa desgarrado dile a Robotron que me mande unos 10 dólares para navidad dice Jesenia Rosa Jesenia Rosa vive en Laguosa, tiene billete tiene billete ahí Jesenia Rosa Ana Cáceres, que tenga una feliz navidad don Jorge, gusto a su familia de parte de Ana mi nombre Ana, Ana Cáceres de Norca, Carolina gracias a Ana Cáceres, feliz navidad también para ti amiga y al lado de tu familia también Ana Cáceres, saluditos entonces hasta Carolina del Norte tenemos un saludo de Yesenia Rosa, un saludo de Yesenia ahí, te deseo una feliz navidad Jesenia Rosa, broma, desgarrado tiene billete ahí, Jesenia Rosa una probadita una probadita ella ha crecido vos ha crecido todo el mundo abajo no, nada es así de grande ya está más alto ahora esta es la mano de la encaparida jajaja, encaparida como que es viejito jajaja ahí anda Joel con todos los poderes ya dejando mi like gracias ahí Ernesto Reyes gracias Ernesto mi casa de Robotron México Puebla, ahí se lleve en la Rosa Puebla, original es Pueblo yo solamente pase por ahí por la carretera la carretera Panamericana por ahí pase viendo esa ciudad hermosa de Puebla, México no se oye el mensaje el mensaje de Don Jorge dice Boroborellana ah bueno al acelerado y va México señores y va México ahí estamos hermoso México el mensaje de Don Jorge y va México arregla del mensaje de Don Jorge La primera vez no usaba, esta vez que me vaya a usaré un portón. Evelyn Chávez, buenas noches. Gracias por ese like Evelyn Chávez, bienvenida. Pues ya casi llegamos hasta mis perritos que colocaron, dice el like, ya viene más like, gracias Tina Gallego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.